Hola, soy Negritina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, aquí ya estamos con el último capítulo de la segunda temporada de Umbrella Academy, que la verdad, no tenemos ni idea. Aparentemente ya pararon el apocalipsis, o sea, si era suficiente que simplemente no explotara el inicio. Exacto. Ajá. Este, a la final. Kennedy se murió, como siempre, pero aparentemente sí tenía que ver con los 12 majestuosos. El papá ahora es un alienígena. Sí. Y ahora la handler de declaró la guerra a los alienígenas. Es lo que desaspitamos. No, no sé. Si fue a los alienígenas, no sé. No sabemos a quién le declaró guerra. Exacto, pero no sé. Así que, no sé, que no tengo nada que predecir, de verdad, como que... Sí, no. Estamos aquí listas para la aventura. Exacto, hay que ver qué es lo que nos va a mostrar y ya después podremos hablar. Ok, vamos a ver el capítulo en 1, 2, 3. 2006. Ah, ¿eso es cuando Ben murió? Ah, puede ser... No, pero sería... Aunque el actor es como mucho más grande. No, pero dijo que él murió hace 17 años, pero en 2006 no fue hace 17 años. O sea, ¿de dónde están ellos moritos? Porque ya estaban en el número 19. ¿De verdad que sí? Entonces, no sé. ¿Será mamá? No, está de la mamá. Ah, no, sí es Ben. Sí, sí es Ben. Ok, ok. Pero tienes razón. Y entonces el fantasma de él, ¿por qué es más adulto? No, yo creo que sea igual a... Este tipo es lo peor. De verdad. Sí. No fue nuestra culpa. ¿Excusas? No les voy a escuchar. Posiblemente. Ajá. Ah, sí. No, tienes razón, pero es más 10 horas. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Están de vuelta a la luz. Pero hay una luz. Y me dijo que me salga dentro. ¿Esa cosa? No te preocupes. Puedes ir a lo que quieras. ¿Estás seguro? Sí, 1000%. Confíjame, Benarino. No va a ir a cualquier lugar. Soy el experto sobre los muertos, ¿sabes? No, o sea, que él se queda afortunado. Es para que después sea tan malagradecido con él, me da rabia. Sí, a mí también yo también lo pensé. Sí. No, no. Yeah. Yes, yes, yes. No, no. Ah, no. No, 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 no. Yeah! Aw. Yes. Yay! What about the commission? Well, might as well do some good before we die horribly. Woo-hoo! High five, you don't have to. I know. He owe me one, sis. Mm-hmm. Mm-hmm. Did you do that? Mm-hmm. I imagine I'm going to get out of here. There he is. Uh-oh. Uh-oh. Dude! What are you doing? He didn't know it! What are you talking about? I haven't played dumb. You bastard piece of shit. You know. The point is, it's all you're going to die today. No, no, no. Fue ella. Porque en el recuerdo de ella aparecía ella firmando como si fuese el sello de AJ. Pero en realidad fue ella. Sí, 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 pero... Pero... Alguien más sigue preto el gatillo. Ay, Dios mío. Ah, y él está declarando la guerra era esto. What? Sí, como que sí. Estilo Avengers. Estilo. Alizar. Ay, Dios mío. Tal vez ahora sí se lo tienen que llevar. Porque lo tienen que ayudar a controlar los poderes si es que se los queda. Ah, wow. Oh, oh. Claro, después de haber peleado ahí con el Coli Pindi. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, yo no sabía que Diego podía hacer esto. No. Yo tampoco. ¿Será que puede controlar cualquier cosa que esté como que lanzándose? Wow. Eso definitivamente es nuevo. ¿Y esto no es causar otro apocalipsis? Eh, una buena pregunta. Yo me imagino que no. Miren, si es la tercera temporada y es otro apocalipsis, yo no la voy a ver. Pues ya, lo hizo ella solita. Uh, claro, obviamente no le vamos a más cariño, por favor. No entiendo. No puede ser, es igualamania. ¿Pero siempre ha sido igualamania? Ni. ¿Será que ella, en un momento en que pensamos que tal vez ella es una de los chicos que también, como ellos pues, que no fue adoptado? Y, tal vez su poder es como que duplicar el poder de otro. Viste, las tiene todas las poderes. ¿Cuál eres tú? Alguien que quiere matar a tu hermano. Bueno, eso es entendible, Diego puede ser mucho para manejar. Sí, yo he hablado de las cinco. Él también. Pero, infortunadamente, su familia es tu madre. ¿Es la mejor que tienes? Ah, tal vez no lo puede usar todavía porque no ha escuchado el poder. No, no he visto todo el poder de ella. Ah, puede ser algo así. ¿Dale a respiración? ¿Cómo que yo no sé? No, pero ya no debería haber pasado la cosa si ya Laila se puede. No, no. No, no. Vamos a ver si está dando ahí a respiración. ¿Cómo que vos? Ah, no. Ahí está. Muy bien. Ah, claro. ¿Por qué estás acostando? Escucha a lo que te estoy diciendo, ¿vale? El manejero me dio el orden de matar. Ella vino al trabajo, lo que nunca había hecho antes. Ajá. Exacto, piénsalo bien, o sea. Ella estaba buscando a ti. Ajá. Vamos. De aquí, la que ganó fue ella. O sea, tú eres más inteligente que eso, Lila. Ajá. Sí, eso es muy serio. No, ya va. Ya va. ¿Y ahora? ¿Será que ella los puede traer otra vez, como Mania trajo a Harden? ¿Qué es eso? ¿Tienes que te amo de mí? No, no, no. Ya, ya no sé. ¿Quién? Sí, sí. Sí, sí, claro. ¡Ah, no! ¡Es sueco! ¡Es sueco! Ah, claro, porque se dio cuenta que estás fuera de tu mamá. Ah, que ya lo estaba. Sí, sí, sí. Exacto. Wow. ¡Ah! Quizás tu apetite es disproportional al tamaño de tu habilidad. Ah, vas a estar unos segundos antes. ¡Ah! Ok. ¡Secondos! ¡Ah! 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 Oh, wow, la tengo ahí. Claro, porque no tuvo la confesión de la mamá. De la mamá. ¡Ah! 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 Contra de que no le quiten la vida por hacer esto Exacto Ok, está vivo, está vivo Hay un montón en el piso ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso es Y tenemos que vivir con las consecuencias La casa no está destruida Pero la casa está destruida porque mañana destruye Esto no es tu casa ¿Qué estás hablando de esto? Esto es la Academia Emberola ¿Esto es la Academia Sparrow? ¿Quién diablos son estos tajos? Adoptó a diferentes chamos y ya está. Exacto. ¡Qué loco! Eso no me lo esperó. Yo tampoco. ¡Guau! La verdad que este fue el final y... ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué locura! Estoy en shock. Ok, pero bueno, al menos esta me... Bueno, no sé. O sea, porque siento que entonces la tercera temporada no sería de un apocalipsis. No. Pero me imagino que tampoco sería de cambiar la historia otra vez. No sé. No sé si serían ellos arreglando el pasado otra vez. Porque no. Sería como la misma temporada casi. O sea, en cierta forma. No. No, pero... No sé. No sé. Porque la verdad... No lo veo tan mal. O sea, que haya otras personas ahí también. Y ya, pues. Exacto. A lo mejor ellos tienen que comenzar desde que los dejen entrar en esta academia y ya, pues. O ni siquiera tienen que ser parte. Igual no les gusta el papá. ¿No? Bueno, es verdad. Es cierto. Tal vez en esta versión, ellos no tienen a Ben. Bueno, pero en la otra tampoco, ¿no? Ya se habían muerto. Bueno, es verdad. Es una forma perfecta en realidad para mantener al actor, por lo menos. Sí. Aunque este Ben no se parece tan dulce como el nuestro. No. Eh... No, además hay un cuadro de él, pero simplemente porque él es claramente el favorito. No es porque... Exactamente. Por lo menos hay un cuadro de cinco, pero porque cinco se perdió, pues. Exacto. Este... Pero tal vez en la tercera temporada es más como de encontrar... O sea, de como personaje, o sea, como que quiénes son ellos si no son la hombre de la academia. Eso me gustaría. Eso está chévere. Sí. Eh... La verdad que me gustó bastante el final. Sí, a mí también. No me acuerdo ahora si la conversación de Lila de que tal vez es una de... ¿De uno de los chamos la tuvimos en cámara o atrás de cámara? Porque nosotros hablamos también. Obviamente, chicos. Uno habla al respecto de las cosas. Pero sí me acuerdo que nosotros lo hablamos. Sí. No, yo creo que sí lo hablamos en cámara, pero podemos mencionarlo otra vez por si acaso. Sí, bueno. Obviamente fue confirmado en esta. Exacto. De que... De que ella era uno de los... De los chamos estos extraordinarios. Pero entonces ya va. Aquí no dejan claro tampoco. Entonces... Hay muchas cosas. ¿Qué cosas? A mí lo del alien, lo que el papá es un alien, me como... Sí, eso es súper raro, la verdad. No sé. Es medio como raro. Y como que esto tampoco tiene relación con que sea un alien. Entonces, no sé. Bueno, imagino que a lo mejor la tercera temporada será de eso, si hay una tercera temporada. A lo mejor, especialmente porque sí, tal vez esta nueva gente... Porque se ven como... Bueno, no sé. O sea, eran todos siluetas, me imagino que no tienen a las actores todavía. Y por eso eran siluetas, no. Pero iba a decir que se parecieron como que más jóvenes. Este... Ajá, con más niños. Ajá. ¿Será que ahora entonces lo... ¿Será que tal vez los bebés salió, pasó después y no pasó en el 80 y dale? Ah, ok. Y ellos siguen vivos porque están como que ellos están saltando del tiempo. Ellos están como que afuera del tiempo. Este... Estoy buscando ser una tercera temporada. O sea, si ya no sé. La verdad que además es una de las series más populares en Netflix. De que va a haber una, va a haber una. O sea, si no lo han anunciado ahorita, pues... Seguro están esperando hacer algo especial. Hay varios artículos sobre teorías acerca de qué o quién es el cubo verde que apareció al final. Ok. Hay un cubo verde. Los chamos estos que estaban en el balcón. En el balcón. Sí, sí. Eh... Ah, Susi, no tengo ni idea. Tiene algo que ver con la cosa alienígena. Pero lo que iba a decir, por lo menos... Sabemos que a Luther lo mandan a la luna a hacer algo, ¿no? Ajá. Este... Que claramente... Uno piensa que es más que todo... Y te dan a entender en la primera temporada que es más que todo porque el papá no sabía qué hacer con él y lo manda para allá, ¿no? Exacto. Pero en el capítulo anterior, fue... Los de los doce majestuosos le mencionaron algo de la luna. Este... Entonces tal vez... Sí, que él podía tener su dark side of the moon. Ajá. Entonces tal vez eso tiene algo que ver con su cosa alienígena. Y como en este mundo no tiene a Luther que mandó a la luna. No sé si eso es algo que tal vez tendrá que ver. No sé. Estás intrigadísima en cuáles son los nuevos poderes. Sí. Ah, no. Pero Ben sigue siendo uno de los chamos. Entonces tal vez lo del año sigue siendo igual. Aunque sea un poco más joven, pero... Eh... Y bueno, está Highland también que ahora quedó como suelto en ese espacio del tiempo. Él ahí... Medio random, por decirlo así. Pues porque debería ser mejor que ellos se vinieran con... Con Vanny en todo caso. Pero... Sí. Y yo creo que sí, sí. Si hubiese sabido que él tenía el poder también, entonces quizás sí se habría ido. Sí. Yo también creo. Eh... Y me imagino que lo veremos porque para... O... O si será algo importante. Exacto. Lo dejaron ahí. Sí. Pero de verdad que esta temporada estuvo muy buena. Me gustó más que la primera. Sí. A mí también. Eh... Me encantó como estaba filmada, pero lo decimos en todos los capítulos. Porque de verdad es que hay que aplaudirla a esta reproducción. Porque impresionante. Sí, de verdad. Muy buena. Sí, estuvo muy divertido esta temporada. Porque me gustaron también los personajes que agregaron. Excepto los suecos, todavía no entiendo muy bien. Sí, eso también. Lo único que fue medio random. Este... Pero... De resto, bueno, el culto estuvo entretenido. A mí a veces me fastidiaba, pero... En líneas generales estuvo bastante entretenido. Eh... Durante la temporada. Eh... ¿Qué más? Sí. Lo de los suecos estuvo medio raro porque al final... Al fin y al cabo, Alison sí mató a uno de ellos. Exacto. Entonces que el tipo no se haya querido vengar de ella también... Es un poco medio raro. Sí, es como raro. Al menos que simplemente esté cansado. Que es lo que te dan a entender. Pero... No sé. No me presenta... La presencia de él no es como... Alguien que no hubiera tomado venganza en sí. Y... Ahorita estaba pensando que si de pronto... Ahora en esta nueva línea del tiempo en el que ellos llegaron... ¿Será que Alison ya no tiene a su hija? ¡Ah! O sea... Verdad. Tal vez no tiene a la hija. Tal vez tienes razón. Es que debe ser que ninguna de sus vidas es igual, entonces... Exacto. Wow. ¿Habrán otras versiones de ellos por ahí? No. No creo. No sé. No creo. Yo creo que tal vez es que ellos no existen. Punto. Ajá. Exacto. Como que de la nada aparecieron aquí... Y la gente es como que... Esta gente donde salió de la nada. Sí. Pero sí. De verdad que estuvo muy buena esta temporada. Muy entretenida. Las coreografías de Pérez fueron muy buenas. La música también. La trama también me gustó bastante. A pesar de que yo sé que decía mucho de que parecía a la primera temporada. Porque bueno, sí. Como en esencia era muy parecido. Pero siento que esta estuvo más entretenida que la primera temporada. Sí. O sea, tiene sus partes frustrantes. La verdad. Sí. No lo vamos a negar. Para nosotros, pues. Claro. Eso de... Y... Entendemos como que en la gran escala, como que en el big picture entendemos por qué es la cosa de que van a hacerlo y después uno dice que no y va a otro lado. Exacto. Entendemos por qué. Pero sí nos frustra. Sí. Entonces, pero bueno. Y bueno, nada. Esta fue nuestra reacción al capítulo número 10 de la segunda temporada de Hombre de la Academy. Espero que les haya gustado. Nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook. También en Patreon. Como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye.